¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de ARK con la mouse Y bueno chicos, estamos en el cuarto capítulo, sí, cuarto creo que es, de nuestra maravillosa serie de ARK Voy a poner esto aquí, en la cual ya por fin podemos hacer pisos Así que no se preocupen que ahora me voy a hacer una casita simplona como me dijeron en el directo Que por cierto mañana habrá directo de esto Vale, la puerta la voy a poner aquí y quiero hacer otro... estoy comiendo carne cada vez que toco un botón que no es Vale, otra vez carne, es al 7 Si al 7... tengo que tener cuidado con ese bicho porque creo que me mata Vale, voy a ver si lo puedo matar yo Vale Creo que con este tengo que tener especial cuidado, pero tengo carne ¿Ven? Este era especialmente... bien, 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 bien ¿Lo maté? No Ah, no, lo maté Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Es que hay que... justo hay que tener las flechas para cambiarlos y... en eso fallo Vamos a quitar esto, esto y esto y apagar el fuego Vamos comiendo Vale Eh... hoy es muy sencillo lo que vamos a hacer Vamos a ir poniendo todas las cosas que necesitamos craftear en este capítulo Como por ejemplo unos buenos pantalones Que necesito... el señor de la casa necesita unos pantalones Que necesito... fibra Una buena cantidad de fibra Así que vamos a ir a buscar más fibra ¿Qué leches es ese bicho? Como un ornitorrinco gigante, ¿no? Es un ornitorrinco gigante O... hará daño Ah... ya sé que es esto Estos son lo como... No, claro ¿Cómo no hará daño? ¿Cómo hará daño? Semejantes uñas tiene el pavo Wow Lo bueno es que repares cualquier lado, ¿sabes? ¿Cómo no hará daño? Hijo de perro Vale, vamos a ir a buscar mis cosas Mis cosacas Tengo miedo porque ese bicho sigue ahí Voy a seguir juntando fibra Nunca debí dejar de hacerlo Así que... Así que cuando te acercas mucho ese bicho te mata Aquí están mis cosas Mi cadáver Eh... ¿Eh? Me cedé al inventario Pasamos todo Perfecto ¿Y ya tendría para hacerme los pantaloncillos o no? No Necesito más fibra Debo que ese bicho no se me acerque Me está mirando Se me está acercando No, 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 no No, 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 no Ya suficiente tuve con... Con una muerte estúpida del día de hoy Gracias Gracias Una, una... Una al día... Está bien, ¿sabes? Está correcto Ahí hay otra arca bajando No hay muchas arcas el día de hoy Por suerte Porque... Habría que... La próxima... Cuando tenga un bicho para moverme Cuando pueda moverme con un bicho Me voy a... Voy a ir a exploración por arcas Me estoy dando cuenta que hay lugares Acá voy a pegar un pájaro Por la leche Vale Eh... Que tendré con tu atención Creo que en mi casa está por acá Estoy viendo si me... El pájaro que me pegó está cerca Tendría que ir ahí en el medio Justo ahí Que está cerca Una mala idea, eh Acercarme ahí Tengo una caja en el inventario La voy a poner y voy a ver si me puedo hacer un saquito para dormir Porque estaría bastante bien Porque el saco de dormir te da un punto de reaparición Está bastante guay Eh... Tenía una caja aquí Una Vax Perfecto La voy a poner aquí Bien Y le damos a la E Y accedemos al inventario Vamos a dejar carteles Carteles Esto que no sé qué es Esto que no sé qué es Tengo metal Ah, no Piedras Esto Esto Bueno Tengo todas las cosas para ponerme aquí Esperen, eh Esperen, eh Esperen, eh Vamos a ponernos esto 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 Y... Tenía mi gorrito Pero parece que mi gorrito me lo rompieron No Se vino para acá Creo que no venga para acá, ¿no? Vaya Vaya, le damos a la ley Espero que no se moleste porque lo estoy mirando Vamos Le sería el colmo Pantalones Bueno Unos pantalones Yacosh Unos pantalones Yacosh Me está preocupando mucho ese bicho, eh Podría probar también mi primer dino, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo probamos? A ver Tengo una flecha de piedra Y tendría que hacerme el arco Para el arco Necesito Ojo Esa cola Esa cola Necesito mucha más fibra Para el enagrama de arco Pues más fibra Necesita todo fibra aquí, ¿no? Me imagino que una vez tengamos al primer bicho Será todo como mucho más fácil Porque los bichos creo que con las colas pueden Pueden conseguir cosas Y estar súper bien Creo No sé Vale, vale, vale Listo Sale ahí Y tenemos un arquito Y tengo que hacerme esto Que es el mortero Que para eso necesito mucha más piedra Que yo sé cómo sacar la piedra Así que Me da Me da un miedo ese bicho que Que se ponga todo loco Que se ponga todo Squishy 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 moi ¿Por qué me está pegando usted? Vale Y tenemos piedra Toma, toma Silex Dame, silex Dame, silex Dame, silex Metal No quiero metal Quiero piedra Andate acá Una piraña Ya me están Ya me están queriendo matar Creo que con el hacha Sé que conseguimos piedra, ¿no? Sí Con el hacha piedra Eh, perfecto 10 de piedra 14 de piedra 10 20 de piedra Madre mía 26 de piedra Te has cansado No voy a dejar de pegarle Vale, vale 34 de piedra Y nos vamos Me estoy moviendo lento Porque seguro que no me deja moverme Con mucha piedra Bueno, necesito Más piedra Vamos Vamos, vamos Lo madre Qué fuerte que estoy Siempre Siempre me asombro de mí mismo En este juego Y Normal Es normal Madre mía Vale Esperemos a que el hacha Se termine de craftear Le damos Pinga 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 Y ahora nos sale piedra Ahí está Toma 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 Otra Mira El demoledor La maos El demoledor Mira cómo moverse por allá Tengo un miedo De los bichos machos Es como Como que todo Te puede matar aquí Toda una diarrea Metal Recurso Mortero Ese es mi pequeñina Ahí va Ahí va Lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron? No estoy loco No estoy loco No estoy loco Lo vi Al otro lado Ay, un bicho Este me va a pisar la casa Bueno, casa, ¿no? Ponele Decile 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 Es que Lo veo Lo veo Tan cerca De pisarme La casa Decile 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 La piso nomas Como estaba diciendo Vamos a exceder el inventario de esto El bicho dando vueltas por ahí Tampoco es la mejor idea Y dice Vale, consumibles Drogas Y vamos para hacer esto Que necesito carne podrida Yo tenía carne podrida Creo que la tiré No, tengo aquí carne podrida Y Narcoburries Narcoburries Y con esto podemos hacer Narcótico Aumenta tu salud Pero te da sueño Tenemos narcóticos Y supuestamente hay unas flechas En los enagramas Vuelve el bicho Hay unas flechas Que eran flechas Narcóticas Que no sé Cuando se aprenden A ver Fle A nivel 21 Se aprenden las flechas Narcóticas Así que tengo que matar Se lo mataron Y la puta Vale 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 Si me llevo frutita Para que coman los bichos Está bien ¿No? Supongo Voy a agarrar esto Creo que si golpeo Un bicho Lo puedo Lo puedo tirar ¿Qué es esto? Vale Y tengo carne Voy a hacerme Más flechas Y no puedo hacer más ¿Cuántas flechas tengo? Tengo Voy a equipar el arco De una buena vez Voy a equipar el arco Al Lo cuatro Lo cuatro Algún bicho Que tú digas Wow Ese bicho Ese bicho Me va a permitir Tener mucho más bichos ¿Sabes? Uno Aquí había uno potente Aquí había uno 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 Papo Aquí había uno Espera ¿Cuánta carne Podría tengo? Tengo 1.3 Trece de carne Tengo trece de carne Para un bichejito Top Bueno Bueno Creo que aquí Si me podré llevar Al bicho Ese Grandototote Grandotototote Es que claro No lo puedo Vale Un raptor Ese no es un raptor Es un Vale Dijimos que para hacerme esto Necesitaba Fibra Más fibra Más fibra Vale Vale Vamos a ver Tenemos la La goleadora Esta cosa Y tengo que tener Piedra en el inventario ¿No? Tengo 20 de piedra Vamos a ponerlo En el lugar del arco En el lugar del arco Pues que mano me mate ¿No? Vale Como Como que hay que apuntar Bien Empezó a correr Mierda Mierda Hay dos ¿Cuándo se tiran estos bichos? Vale Empezó a correr Vale Vamos 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 ¿Cómo que así lo tenemos? Vale La cabeza Tirado 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 Tiradísimo Vamos a meterle en arcos No tenga un arco A ver Que cosa Ah no Que no estoy en el inventario Del bicho Vale Excederé en el inventario Esto quiere Vale Más tarde Pasado Selecha Tú Vale Y Consumir Ahí consumió el bicho Y Voy a darle De consumir De forma remota Vale Y necesito Narcoberris Para que quede Para que esté Más tiempo Más tiempo Acostado ¿No? Vale A ver si encuentro Un par de Narcoberris 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 Aquí tiene Aquí hay un par Narcoberris Tengo que darle A que las consuma ¿No? Si Tengo Una Narcoberri Vamos a ver Si es suficiente Con esto Dale Ojo Vino el compañero Vino el compañero No mames Wey En serio Amén Tengo que volver No se me puede despertar La bicha La bichota Ya sé que es lo que pasó Dejé las Narcoberris Haciendo el ¿Dónde estoy? Creo que es Encima de esto Que tengo que ir ¿No? ¿O no? Ahí está Ahí está Ahí está mi cadáver Vale ¿Se despertó el bicho? No, no se despertó No se despertó No, 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 no No te despiertes No te despiertes Ahí está Ahí está Ahí está el hermano Gemelo El El cinturón Ahí está Vale Le vamos a la E Vale Fábrica Eh, no Aquí Vale Vamos a darle Las Narcoberris A este A la E Y el otro Ya se tranquilizó Vamos a darle A Consumir 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 Y le sube Muy bien Tenemos Lo tenemos Chicos Primer Dilo vos a Urio Eh Dol le voy a poner No lo puedo nombrar ¿Qué pasó? Dol 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 Lucy lo cargó Vamos Dol Vamos Dol Gracias Me conseguiste Mira Te vas a comer A tu compañera Él Ella Vale Le voy a meter Más comida Y le voy a dar A consumir Y le voy a sacar Las Narcoberris Y tiene buena salud Eh Mira Dol Cómo come Cómo come Dol Vale ¿Qué hace este bicho? Mostrar Antepasados Dol Nivel 18 No le puedo cambiar El nombre ¿No? A ver Dol ¿Qué dice? Es Un macho Bueno Hola Dol Eh Carboncillo Eh Adjetivo Vale Y Ataca al objetivo Vamos a llevarlo a Dol A la casa Ahora Dol Nos protege Y hay un arca Ahí Hay un arca Que cayó O está cayendo Dol ¿Vienes? Bien Ese es mi Dol Ese es mi Dol Primer dinosaurio Chicos Capítulo 4 Me tardé un huevo Dol 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 No mames Wey Dol Vale Dol La puta Que te pario No mames Dol Se lo van a matar Se van a cargar a Dol 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 Dormi Vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Creo que aparezco en un lugar Donde no tengo que aparecer Voy a meterme por aquí ¿Por qué había Velocirraptores De este lado de la isla? ¿Dónde estoy? Ah, vale Debo estar Ok, tengo que ir para acá No sé qué son esos bichos Que te hay Triceratops ¿No serás Dol No, pero es comida Allá está mi cuerpo Vale, ese debe ser mi cuerpo Espero que Dolan no esté muerto Bastante poco Señor Triceratops Señor Triceratops, me ayuda No, no, no Me parece Ah, y ahí estoy en una orilla Vale La sensación de que aparezco cada vez más Mames que me morí allá ¿Dónde aparecí, men? Ah Es que Es súper raro No estoy Ah, no Estoy apareciendo en un lugar totalmente Habitario, ¿no? Vale Creo que estoy apareciendo demasiado A ver si me puedo morir rápido Aquí abajo Va a aparecer con Dol Oh, el oxígeno Antes había un montón de bichos Vale, este me mata, ¿no? Justo ese, no Vamos a bajar un poco A ver si me puedo morir Vale, no hay muchas cosas en las profundidades de este juego Miren, ahí viene, 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 viene Viene el que me va a matar Mátanme Mátanme Tiburones asquerosos Vale, me estoy muriendo abogado Tú déjame morirme Tranquilo, cabrón Vale Estupendo Perra Esto ahí está Perfecto Tengo que aparecer más a la derecha ¿Hay un más a la derecha que esto? No Es que es súper raro A ver Está haciendo de noche Bueno, creo que es aquí, ¿no? Putera, ¿dónde está? O que era por aquí, ¿no? Wow Wow No sé dónde estoy Sé que Sé que era cerca de esa arca roja gigante Así que voy a ir hacia el arca roja Y... Ahí hay otro bicho que me va a matar, seguro Bueno Bueno Tú corre, la mouse Nunca dejes de correr Nunca digas nunca Vale No tengo Estoy cansado Tengo sueño Frío Hambre ¿Qué más? Vale Hay un arca aquí Hay un arca aquí Creo que eso es un bicho No Estoy en una montaña, ¿cierto? Sí Vamos a ver si podemos mojar Vale 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 Estoy como en un bosque Compis Los odio, perros Mientras que me siga moviendo Estos bichos no me van a matar, ¿no? Vale Estoy justo en un bosque Que debe estar al lado de mi casa Que se yo Vale Vale Creo que ahí es donde Aquí es donde morí Donde la espiche Eso sí Dol Dol Creo que lo maestré por aquí Creo que aquí es donde me maestré Dol 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 Dol, che, qué pena Dol no tiene pinta de que esté por aquí Voy a quedarme con lo que hay dentro de esa arca Pero vamos Y se me hizo de la noche Vale El arca está súper allá Mi bicho Mi bicho no está Creo que había una forma de silbar Sí Dol Pues no tiene pinta de que esté por acá Vale ¿Qué hay aquí? Pues una mía Vale, ahí está el arca Por lo tanto yo tengo que venir de allá ¿No? Aquí están los dodos Y por aquí me imagino que habrá Agua Sí, aquí está el agua Allá está mi isla Un arca azul Que no sé qué significará Esta es mi isla Creo Me están atacando Sí que me pegó Pero creo que esta es mi isla Creo que esta es mi isla Creo que ahí es mi isla Que tendría que haberme hecho el saco de dormir ¿Por qué no me hice saco de dormir? Mierda La básica Creo que esta Debe de ser mi islita ¿No? Sí, no es muy profunda Macho Primer bicho que maestro Primer bicho que Explota Estoy cerca, ¿no? Porque me parece Que me estoy alejando Cada vez más Daré un arca azul Ah, huevo Que no es mi isla Ay, sí, sí, sí Es mi isla Es mi isla ¿Ven? Tengo Un bicho No, no, no No, no ¿De dónde salen hijos de? No pasa nada A ver ¿Dónde estoy? Tiene que haber un arca azul gigante En el cielo Señores y señoras Decían que es hacia allá, ¿no? Es hacia allá Bueno, lo bueno es que estoy dejando Un montón de cadáveres desperdigados Por todos lados Y... Y quieras o no Eso me ayuda No tengo ni idea Nuevo nivel disponible Que me morí Que no hice nada ¿Cómo que nuevo nivel disponible? Cabrones Voy a ir directamente Al arca roja gigante Vale, ahí está el arca azul gigante Por lo menos sé Pequitos Pequitos Me imagino que será al lado de esa arca azul Donde tengo que... No, otra vez los bosques no Vale, ahí está el arca Esta gigante Ese es el arca gigante Perfecto Tengo que hacerme una cama Por lo menos para reaparecer en la cama ¿Saben? Vale Vale Vale, no quiero que se borre el arca gigante Vale, es por aquí 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 Uff Uff Es el momento Pequeño momento Que no sabes ¿Qué estás haciendo? Pues lo estoy viviendo Yo en carne propia Ahí está el... El cuello largo ese Yo solo espero que los bichos que me mataron No me vuelvan a matar Creo que ese es un cuerpo mío Uno Uno ¡Eh, Dol! ¡Hola, Dol! ¿Todo bien? ¿Qué haces, campeón? Vamos, vamos ¿Qué pasa, Dol? Vamos Vamos, Dol Que... Eh... Silvar Seguir todos Vamos, Dol Vamos, Dol Vamos, Dol Ahora después Cuando amanezca Encontraremos las cosas Yo solo quiero... Tienen que estar mi cuerpo Eh, mi cuerpo Bueno, este no es mi cuerpo Como tal Pero... Tienen que haber más cuerpos por allá ¿Dol? ¿Dol? Aquí está, Dol Se me cago helado Eh... Ok Ok Ok, vamos a encender la hoguerita Vamos a encender la hoguerita Dije Encender fuego Perfecto Me acuerdo que recién acabo de ver un bicho Vale A Dol le voy a decir que... Eh... Compartimiento Acceder a opciones Configuración de cosecha Modificar el grupo de criaturas Opciones Opciones Atrás Cambiar nombre Liberar Exportar Dino Cambiar nombre Dol Face Perfecto Eh... Y tiene que haber una opción Comportamiento Dejar de seguir Habilidad Eh... Habilidad deambulación Activa en modo Torreta Deshabilitar Mira todo Cambiar a... Ignorar silbidos Habilidad Sol... Eh... Dejar de seguir, ¿no? O es como wandering, ¿no? Ahí está Que supongo que se quedará ahí Dol Espero que no se me muera Vamos a ver si encuentro El primer paquete Que tenía Una lanza Y... Toda la bola esa Bueno, me voy a hacer Voy a tratar de hacerme el ¿Qué es esto? ¿Estas son mis cosas? ¿O no? ¿Qué es? Que no Esto es un pescado, macho Menudo animal Eh... Voy a hacer una cosa Lo que voy a hacer es simplemente Ver si me puedo craftear un saco de dormir Si me crafteé un saco de dormir Perfecto Te me dan los materiales Si me crafteé un saco de dormir Me imagino que se me hará de día Y si se me hace de día Simplemente ¿Tengo gafas? ¿Tengo gafas? No sé dónde se pone Vale Vale, saco de dormir al cero Perfecto Esto va acá adentro Y le damos al E ¿Cómo se usa? Eh... Viaje Viaje rápido Demoler Relombrar Recoger Viaje rápido Ah, puedo viajar de saco en saco Su madre Y no se usa para dormir Wow Eh... Necesito comida Dol Creo que te voy a matar Ahí se ve el inventario Ay, no había... No había comida Ok Berris Berris Por aquí berris Ese bicho cuando tenga la capacidad de cargármelo Ufff Lo desaparece Vale, tengo berris Un montón de... Vamos que sí tengo berris Vamos que sí tengo berris Tengo... Esta, la del 3 Esta del 3 Vale, tengo tinto berris Perfecto Está mi... Mi casa No me imagino Que el lugar donde me habré muerto Será... Un mosquito Por acá ¿No? ¿Dónde están los bichos que me mataron? Tengo frío Hambre Vale Yo amaestré a... Este bicho por aquí Y yo me fui caminando para el costado Me metí en el agua Y me mataron más o menos por aquí Así que por aquí tiene que estar mi cadáver, ¿no? Bueno, ya hay un bicho pegándome ¿Qué es? Sí, uno de los bichos de antes, ¿no? Sí, 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 sí Tú dame, tú dame Tú dame Tú dame todo lo que me tengas que dar Vale Aparece la cama Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que les haya gustado mucho el episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Con mucho más De... Carboncillo Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao No mames ¡Suscríbete al canal! Gracias.